Bueno, la idea es simple. Tengo unos cuantos objetivos aquí, un cartucho calibre 12, un alfiler y un par de uvas. Voy a empezar con el cartucho calibre 12, lo pondré aquí, voy a apoyar mi teléfono aquí y voy a tratar de acertarlo. Mi rifle, 5.5, no tiene mira telescópica, solo las miras abiertas. Primero está el cartucho calibre 12. Voy a dispararle unos 10 a 12 metros, más o menos, pero unos 10 metros seguramente ha de haber. Eso fue demasiado fácil, al primer tiro ya le di. Luego, una pequeña uva. También es bastante lejos, para un objetivo tan pequeño. Tal vez no le dé al primer disparo, pero voy a terminar acertándole. Al menos se cayó, creo que sí le di. Creo que le di porque realmente no la encuentro. Creo que sí le di al primer disparo. Voy a dispararle una pequeña uva otra vez. Creo que tengo más suerte con las uvas. Ahora, un pequeño alfiler. Este sí voy a dispararle un poco más cerca, simplemente porque si voy más lejos, no lo veré. Así que de un poco más cerca, lo cual es ridículamente difícil de ver esta cosa. Pero creo que le voy a dar. Eso fue un disparo épico. Ciertamente le di a la tercera vez, pero quiero ver que alguien haga lo mismo. Tiene una mira telescópica a un alfiler. Creo que voy a poner una uva. Pondré una uva sobre el alfiler. Tampoco se quiere quedar. Ahí está. Bueno. Sí que le di a la uva, pero salió volando el alfiler. Pero algo un poco más difícil. Voy a dispararle a un balín. Creo que apenas lo ven por ahí. Apenas se lo ve ahí. Dispararle a una bala con una bala. Se lo ve aquí. Eso fue un tiro épico. Creo que desperdició unas cuantas balas, pero lo logré. Voy a dispararle una uva más, son divertidas estas. Quiero ver si le acierto al primer disparo y voy a tratar de ir un poco más lejos esta vez. Creo que eso sería todo por el video, espero que les haya gustado y si les gustó que se suscriban. No les olvido, pero si les gusta el video, espero que lo hagan. Así que, hasta otro video. Gracias. 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 Gracias.